¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Gabriela y bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal. Amigos, les comento algo. No saben lo que me pasó. El día de hoy iba a subirles un video y porque había grabado ya de dos días. Ay amigos, no saben cómo me da cola la verdad. Pero ya pasó y nada. Y lo que pasa amigos es que yo estaba eliminando todos mis fotos y videos que ya no me sirven, que tengo ahí acumulado en el celular y que tenía ya la memoria llena. Y yo quería guardar los videos que estaba editando y pues no podía y tenía que eliminar. Y lo eliminé por equivocación. Era de 20 minutos, pero bueno, ya pasó. Bueno amigos, vamos a seguir nuestra rutina normal. Voy ahorita a cocinar para nuestro almuerzo. Y pues más tardecito voy a llevarla al parque a Gabriel para que se vaya a distraer un rato ya que está todo el día encerrado en casita a las 24 horas. Y pues nada, quiero que se distraiga. Está aburrido también. Pues ya saben, por el tema del corona no se puede salir muy constante. Y pues nada, yo lo voy a llevar hoy día al parque. Vamos a ir un rato. Amigos, ahorita estoy haciendo este mi arroz. No sé qué voy a almuerzar. No sé, ahí tengo pollo ya. Ya voy a pensar qué hacer. Hasta ahorita ya amanecí un poco floja. Y pues nada, ahorita mi hermanito me va a ayudar a solear la ropa de Lea. Que hemos lavado ya el día de ayer. Y pues vamos a ir a solear y pues yo voy a seguir cocinando. ¿Saben por qué amanezco cansada, floja, amigos? Porque a veces no duermo bien. A veces duermo tarde por ella. A veces se queda tarde. Y pues me levanto a las 4 de la mañana. Porque esa hora es lo que ella me levanta también. A tomar pecho y pues de ahí no quiere dormir. Ya no quiere dormir. Y entonces yo tengo que estar haciéndole caminar para que se quede dormida nuevamente. Y pues luego de ahí yo pues no puedo dormir. Trato de dormir, ¿no? Pero a veces no se puede echar. Levanta y pues no. Es imposible. Amigos, ya nos estamos yendo. Pues acá está Leita y ya le cambié. Pues esos zapatitos rojos. Sí o no, mi amor. Y ya estás lista, ¿verdad? Y pues nos vamos. Ay, amigos, Leita está llorando. Miren este parquecito, amigos. Está bien, muy lindo. Permiso indicarlos dónde está. Ahí se fue a caminar. Mirenme, Gabriel. Muy feliz. A ver, tú ahí yo acá, ¿ya? Espera, despacio, despacio, despacio. Ya, despacio. Uno, dos. Hola, tique. Está feliz, Gabriel. Ahí, duro. Duro, no te bajes. No, ahí nomás. No, no hagas eso. Yo voy a... Yo voy a... Alza los pies. Y ahí. Muy bien. Mira, baja, te estoy grabando. No, 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 no. No, 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 no. Salita, algodones. Hola, hijita. Ya, ya. No, 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 no. 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 Este parque ya con niños. Al principio no, amigos, estaba cerrado por el tema del corona. Y pues ahorita sí ya vienen a los niños, ya sus compitos les trae y se divierten. También para que se desestresen, amigos. Porque estar encerrado también estresa, pero aunque las clases todavía acá en Perú no son presenciales. Y pues por eso. Y ya pues para el año sí ya escuché hablar al presidente que sí iba a ver las clases presenciales. En marzo. Ya pues sin nada, amigos. Y pues aquí Gabriel libriéndose de tiempos que ha salido, en serio, porque él nunca sale, nunca le sacamos el cine más al parque a jugar. Y pues es de tiempasos. Ahí está Gabriel, amigos. Ya hizo amistad con la niña. Y está aquí corretea. Está aquí corretea. Amigos, ya estamos en casita. Y pues nada, vamos a hacer ahorita los quehaceres de casa. Tengo muchas cosas que hacer, limpiar, ordenar. Y pues también ya cenamos. Y pues nada, vamos a acompañarnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este video. Y pues nos vemos mañana. en un nuevo video. No olviden que nos vemos... nos vemos... adiós... Bye bye... Bye... Bye...